Iván Garza, candidato a la Alcaldía de Monterrey por el Partido Acción Nacional, PAN, se volvió tendencia en las redes sociales tras darse a conocer que no estudió en la Universidad de Harvard, como él presumió en un spot de su campaña, sino que sólo acudió a la institución por un curso que duró cinco días, es economista por la UDEM y su capacidad lo llevó a prepararse en las universidades de comillas, en España, y de Harvard, en Estados Unidos, dice el spot, sin embargo, el día de ayer el diario El Norte reveló que su preparación en la Universidad Norteamericana se trató de un curso de liderazgo y función pública el cual fue impartido del 13 al 17 de enero de 2014, y que tuvo un costo de 8 mil dólares, en el spot, pueden escucharse algunos testimonios de personas cercanas a Iván García, entre ellos el de Benito Martínez, quien fuera su compañero de estudios en la primaria y asegura que el candidato, nombre, era de los más cerebritos, por la tarde de ayer, el contendiente a la Alcaldía compartió en su cuenta de Facebook algunas imágenes de su campaña, en las que se le puede observar con una chamarra propia de los universitarios de Harvard, en respuesta, los usuarios de Twitter utilizaron el hashtag fue y cinco minutos a Harvard, que se convirtió en trending topic nacional, para compartir memes y hablar sobre el tema.